Una decena de televisoras y productoras mexicanas participa este año en la 53ª edición del Mercado Mundial de Televisión de Cannes, evento en la que se venden a nivel internacional diversos contenidos audiovisuales. La mayoría de productoras mexicanas que asisten al evento son pequeñas y medianas empresas, apoyadas y asesoradas por ProMéxico, presente en la Feria de Cannes desde hace 10 años. Creo que a raíz de que México fue invitado de honor al MIPCO en 2014, hemos sido un poco víctimas de nuestro propio éxito, en el sentido que hemos aumentado la participación en calidad de empresas y en cantidad de empresas. Al respecto, el director de ProMéxico, Guillermo Garza, resaltó que nuestro país mantiene una presencia muy alta en la feria. En 2015-2016 el número se redujo, pero obteniendo cifras de negocio, de exportación mucho más importantes. ProMéxico ha instalado un pabellón en el Mercado que está ubicado en una de las zonas más cotizadas del Palacio del Festival de Cannes. Es importantísimo, como México tenemos que darle promoción y desarrollo a nuestro país, a las empresas que estamos generando, a una ciudad creativa, digital, en este caso de Ciudad de la Jara, y a las empresas que estamos buscando una exposición mucho mayor. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.